Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo un unboxing. Bueno, me veis así de cerca porque os vengo a traer el unboxing de la caja de a cubo del mes de diciembre. Se ha retrasado un poco pero por fin la tenemos. Y bueno, vais a verlo vosotros antes que yo. Lo tenéis. Esta es una caja que antes tenía en tres, fantasía, terror y misterio. Pero ahora por motivos de dinero y demás, pues solo están repartiendo una al mes. Pero bueno, os voy a ir enseñando lo que trae. Bueno, trae una libretita de post-its que dice Los mejores regalos que hay se llaman amor, tiempo y libros. Y por dentro es así. Trae todos estos post-its. A ver qué más tenemos por aquí. Dos bombones. Uno de avellana y otro chocolate negro. Me imagino que me han ido a ponerlo aquí cuando sé que la cámara está ahí. Justo el otro día me había comprado yo uno. El típico calcetín de Papá Noel. Y dice, los mejores regalos que hay se llaman amor, tiempo y libros. Lo mismo que de la libreta. Y es así este calcetín. Qué coincidencia porque yo os digo, compré el otro día uno pero que era con un gato y tal. Bueno, un té de cuatro frutos rojos. Siempre mandan uno de esta marca. Una velita. Que es de Papá Noel, de Jojojo, de Little Tesoros. Ahí lo podéis ver. Huele como a galleta de Navidad. O a dulce navideño. Y viene así adornado. Huele súper bien. Y luego creo que ya toca el libro. Sí. Bueno, viene con la tarjetita de Acubo. Ahí. Con las redes sociales. Bueno, viene esta otra tarjetita. Y luego viene aquí el libro que no sé cuál es. Pero bueno, creo que es tapadura. Ahora lo entenderéis porque he puesto esta cara. Es la novena casa de Leif Barduco. Es finalista del premio Locus. A ver cómo es la contraportada. Súper preciosa. Y bueno, dice. A sus 20 años, Galaxy Alex Stern es la única superviviente de un aterrador homicidio múltiple sin resolver. Toda su vida ha ido de mal en peor. Dejó el instituto a edad temprana. Y desde entonces ha ido encadenando trabajos sin futuro y se ha rodeado de malas compañías. Pero en la cama del hospital le ofrecen una segunda oportunidad. Asistir a una de las universidades más prestigiosas del mundo, Yale, con todos los gastos pagados. Aunque Alex no para de preguntarse por qué la han elegido a ella y se esconde algún tipo de trampa, la oferta es demasiado tentadora. Al llegar a New Haven debe cumplir una tarea para sus benefactores. Vigilar las actividades de las sociedades secretas de Yale. Sus ocho tumbas sin ventanas son el lugar de reunión favorito de los más ricos y poderosos, de los políticos más influyentes a las principales magnates de Wall Street. Pero sus actividades ocultas son mucho más siniestras y extraordinarias de lo que la más paranoica de las imaginaciones pudiera concebir. Juegan con magia prohibida. Son capaces de hacer que se hacen los muertos. Y a veces los vivos se convierten en sus presas. Y bueno, dice, la novena casa que inicia la saga literaria de Alex Ester se da adaptada a serie de televisión por Amazon Prime. Y bueno, pone aquí atrás una frase de Stephen King que dice, La novena casa es la mejor novela de fantasía que he leído en años. El alcance de la imaginación de Bardugo es impresionante. Y esta historia llena de sorpresas y giros de guión es de las que atrapan. Así que deseando leerlo, si no cae este mes, que hará el mes que viene, o eso espero. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.